Siempre en los conciertos Toca chenero rara, toca gritar la hinchada Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada Y me con mi novia estaba recopada De oír el concierto la perdí en la entrada Toca chenero rara, toca gritar la hinchada Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada Toca chenero rara, toca gritar la hinchada Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada ¡Aplausos y gritos! ¡Aplausos y gritos! Toca chenero rara, toca gritar la hinchada 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 chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!